Bueno amigos, muy buenos. Bienvenidos aquí al canal, vamos a hacer, esto lo conoce prácticamente todo el mundo, lo que yo voy a hacer aquí, pero para aquellos que no tengan ni idea, les voy a decir como se cambia cada vez que tu quieras, pues la autonomía de tu peón, el aspecto, todo. Vamos a ver. Nos tenemos que ir al campamento. No sé si tengo el campamento aquí, me parece que sí. Para la rabia. Este es el punto de control, me parece. Cago en la punta, ¿dónde está esto? No lo voy a tener. Pues no, vamos a ver. Entonces. Es posible. Esto no me parece porque Casardis. El campamento es más abajo. Me voy ahí a Casardis. Me voy ahí a Casardis porque no lo tengo la piedra aquí. Vamos. Vamos a Casardis y ya está. No, no lo tengo. En el campamento que estaba demasiado cerca de Casardis, entonces no quise poner una piedra allí. Yo ya tengo las 10 que se pueden tener en el juego y ya no puedo colocar ni una más. Vamos a ver. Bueno, vamos para el campamento. Que voy cargado, ¿eh? Me voy a como voy yo de... Que no puedo correr más. Pero cargado. Esto solamente se puede hacer después de qué. ¿Cuándo se produce el evento que aparece este tío? Después de... No me acuerdo. Aquí hay un personaje que aparece. Pero no me acuerdo exactamente después de cuándo aparece. Lo que sé es que ahora mismo está aquí. Es este tío que nos vende, pues gafas si queremos, ¿no? Con cristales de falla. Este que está aquí. Jonathan. Bueno, pues este, aparte de que nos vende unas pociones para poder cambiar la actitud de nuestro peón, el comportamiento y demás. Aparte de eso, vamos a ver. De hecho, el Easy es para eso. Para cambiar el aspecto de tu peón. Bueno, y esto es ahora para el tema facial y el color del pelo y todo eso. Sin embargo, aquí hay uno. Bueno, hay uno que vale muy caro. Que es este. Que vale 100.000. Y esto, bueno, yo no lo utilizo esto. Y hay otro que vale 10.000. Pero no está aquí. ¿Por qué no está...? Ah, bueno, no está aquí porque yo ya lo he comprado. Bueno, aquí hay uno. Bueno, vamos a ver. Cutáneo. Es que no está. Hay uno que te permite... No me acuerdo cuánto es lo que vale. De cristales de falla. Te permite cambiar. Editar tu peón. Una sola vez. Una sola vez. Y luego hay otro. Que vale más caro. Me parece que son 10.000 lo que vale. Que te permite cambiar el peón todas las veces que quieras. No está aquí porque yo ya lo tengo comprado. Bueno, tú esto coges, llegas aquí. Lo compras. Me parece que son 10.000. No quiero hacer nada aquí. Cancelar transacción. Sí. No voy a comprar nada. ¿Eh? Y entonces lo que hacemos una vez que lo hemos comprado es sencillamente... Guardamos el juego y nos vamos a la pantalla de títulos. Imaginemos que lo he comprado, ¿no? No aparece porque ya lo tengo comprado. Y entonces, aquí en la pantalla de títulos... Pues nos va a aparecer la misma opción que aparece cuando el juego se arranca por primera vez. Posiblemente esto lo sepa ya, probablemente mayoría, pero por si acaso que da alguien por ahí... Pues yo se lo digo. Que mirad, aquí está, editor del personaje. Esto no aparece. En el momento que compramos nosotros ese artilugio. Salimos del juego y arrancamos otra vez. Ya esto está aquí. Y siempre va a estar. Bueno, empecemos un NG Plus o no lo empecemos. Siempre va a estar. Entonces nos metemos aquí. Tenemos todas las opciones. Todas. Lo único que no tenemos son los otros líquidos que tiene este. Para ponerle un color específico al pelo y tal y cual. Que de otra manera, pues no se puede poner si no compramos ese. De hecho hay uno que vale 100.000. Bueno, yo no quiero hacer nada, pero sí quiero ir personalizando mi peón. Vale, es exactamente todo igual. Entonces aquí ahora le podemos decir conforme estamos de acuerdo o cambiar el aspecto. O cambiar la información básica. ¿Vale? Si me voy a la información básica, aquí nos encontramos con que podemos cambiarle el sexo. Ahora lo puede hacer un tío. ¿Vale? Así de sencillo. Yo no voy a hacer nada de eso, pues esto se va a quedar tal cual, ¿no? Pero que es posible cambiarle el sexo al peón de esta manera. O bien, cada vez que quedamos aquí cambiar el aspecto, pues entramos en el peón. Y tenemos todo a nuestra disposición. Para poder hacer lo que nos dé la gana. Bien, pues esto no quiero hacer nada de continuar, yo no voy a hacer nada. Pero que este es el tema. Yo por eso he querido hacer este corto vídeo. Para que sepáis que es posible principalmente el sexo. Hay personas que están con un peón que no tiene salida, que la gente no lo coge. Y le gustaría, pues, ponerlo más bello, ¿no? O cambiarle el sexo. Pues ya sabéis cómo se hace esto. Y lo que hay que hacer. Y ya está, amigos. Esto ha sido todo. Yo, como siempre, si tenéis alguna pregunta. Pues aquí estoy a vuestra disposición para lo que os pueda ayudar. Así que un saludo a todos. Y gracias otra vez. Pues nada, amigos. Os espero en el siguiente vídeo. Espero que este os haya servido más de uno. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!